Música Llévatela contigo que a mí me está volviendo loco Menuda hembra como es Mucha experiencia hay que tener Para tomarla un poco No, 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 no Mira, para atrás ni para coger en punto, ¿ok? Además, para Tarepa y pajaritos están allá echándome una mano Porque yo quiero terminarte esa casa lo más pronto posible Que yo no quiero ir al hospital No tiene sentido Yo no quiero discutir eso más contigo Está bien, contigo no se puede discutir No se te puede llevar la contraria Entonces busquemos un lugar tranquilo Porque tú y yo tenemos algo muy importante que conversar Mira, para Tarepa ¿Y si el indio no nos cumple después con lo que nos ofreció? Bueno, esta es la única manera de conseguir una buena mujer Yo no sé, pero a mí me parece que el indio es medio trascalero Nunca se sabe si va a cumplir con lo que ofreció No, chico, fíjate de eso Tú sabes que Macuto es un hombre de palabras Además, yo soy su pupilo y él no me va a fallar Te aseguro que sí Mira, para Tarepa ¿Tú le explicaste bien a Macuto cómo queríamos? No, claro que sí, pajarito Mira, yo le dije que nosotros necesitábamos Una de esas mujeres que hacen cosas Esa como la del otro día a la que nos vacilaron Y que teníamos que ir con a él y un hombre Mayor, que supiera ya Que tenga experiencia, pues Y yo creo que aquí el que más sabe de eso Es Macuto Eso sí es verdad Mira Pensándolo bien, yo creo que es hasta mejor que ni siquiera nos pague Da que nos lleve para allá, para... Para donde tú sabes Exacto, padrito, eso es Ya entendiste Eso es lo que a nosotros nos interesa Bueno, bueno, bueno Ustedes vinieron aquí a trabajar o a hablar robería ¿Para qué pasó? Ay, sí, Miguel Ahora date la de capataz No, no, no Y ustedes no se la estén dando de chéveres Y vamos a buscar las tablas que nos pasan Mueves, pues Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar las tablas Dale, dale, dale Mueves, mueves Ay, ojalá se consiguieran unas novias Al igual que yo Con permiso, muchachos Hola, yo me llamo Amanecer Y bueno, pensé que a ustedes les gustaría Por supuesto que nos gustaría ¿Tienen tiempo? Todo el tiempo ¿Seguro que quieren? Segurísimo Bueno, entonces ¿Por qué no me acompañas? Franca de mi vida Franca Franca de mi amor Franca de mis sueños De tus pesadillas, chiquita De tus pesadillas Y de mi negracia Hazme el favor Yo no soy mi humor No lo soy mi humor Yo no vine aquí Pa' aguantar tus persecuciones, chico Y tus pesadillas No, chico, está bien, chico Pégame, pégame, pégame Pégame duro, pégame duro Pégame duro, ¿ah? Pégame, pégame lo que tú quieras Pégame Haz de mí, chica El varón domado Dice Que en vez de pegarte yo a ti Eres tú una mujer Que le pega al hombre Yo tengo problemas ¡Pégame, chico! ¡Váseme, chico! ¡Váseme, chico! ¡Váseme, chico! ¡Váseme, chico! ¡Váseme, chico! Tú eres, tú eres así como Como el besito de coco Como un besito de coco Igualita Tú eres, tú eres, chica Como, como esas conservas de guayaba De, de papelón Como un puñuelo, mi amor Como un puñuelo Pero con una chiquita por encima Eso es lo que tú eres, mi cielo Eso es lo que tú eres ¡Deja, ya, chico! ¡Ya, deja! ¡Déjate tranquila, Antonio! Tú no me conoces, chico Yo misma no me conozco Yo no soy la misma Yo soy otra Yo soy una huelga De una desgracia De una cualquiera Lo que yo soy No salga, por Dios ¿Qué te pasa, hija? Tranquita, tranquita Tranquita, a ver, mi amor No llores, no Mira, yo Si yo soy el problema, chica Si yo soy el problema Yo me voy Yo me pinto las flores Pero, pero, por favor No llores, mi amor No llores, yo me voy Yo, yo, yo me voy No pártense aquí Apártense, ya Déjenme, tranquila Déjenme sola Yo lo que quiero es morirme Ya lo sigo Yo no debo seguir viviendo Yo no tengo por qué seguir viviendo Mira, Macuto Yo, yo, yo Yo no le hice nada, ¿no? Yo no le hice nada, ¿no? Con permiso ¿Qué más? Este está aquí Macuto Macuto, yo no te merezco Macuto Yo no merezco un hijo como tú Pero bueno, hermano Diga eso ¿De dónde está usted? ¿Ah? 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 Guillermo, te estás portando a la altura de los acontecimientos Y no esperaba menos de ti Ámbar Entras Guillermo vino a formalizar la fecha y los detalles de la boda Y creo que deberías estar contenta porque llegamos a un acuerdo ¿Sí? ¿Para cuándo? No tan rápido, con calma Que el que espera lo mucho, espera lo poco Después de la lectura del testamento de tu padre hablaremos los tres Guillermo, yo creo que deberías asistir a esa lectura ya que vas a ser parte de la familia Ah, muchas gracias Permiso Disculpa, Eva, pero el doctor Landaeta acaba de llegar Ay, qué bueno, a no pasar Ese leguleyo tendrá todos los efectos del mundo Pero en puntualidad es un reloj suizo ¿A quién más llamo? A Roxana, a Daniel, mamá No, no creo que él se lo va a bajar porque ha estado todo el día con dolor de cabeza Yo creo que está durmiendo en este momento Está bien, déjalo No lo molesten, después hablaré con él Ah, llámame a Roxana Y también al único que le va a pesar la lectura de este testamento Al lambucio de Alvarito Señora Eva A mi madre le habría gustado estar aquí presente Pero estás tú, mi amor A tu mamá déjala en casa, tranquilita y bien lejos Que será Armando el que la soportaba Mamá, dile a Tielsa que avise a la muchacha que traiga unos cafés Porque esta lectura puede ser aburridísima Será a la misma Tielsa porque la muchacha la despidieron ¿Quién? ¿Quién fue? Pero bueno, me salió jefe nueva en esta casa Aquí nadie entra ni sale sin autorización Llámame a Tielsa Si es por el asunto de la liquidación Tienes que tratarlo con la señora Eva Ay, ¿qué liquidación Tielsa? Ya no cobraba las dos semanas que trabajé aquí nada más Bueno, de todas formas eso es con ella Bueno Yo vengo después ¿Y la niña está? Pero bueno muchacha, déjate ya de estar buscando problemas Mira que tú eres una mujer bonita, chica Que te puedes buscar un hombre libre, solterito Tielsa, ya lo limpiéna Con alegría Oh, me voy Lo vine a cobrar nada más Ni te preocupes por mi chica Tielsa, Eva queda a hablar contigo Rosana, que vayas al despacho que ya llegó el abogado Bueno, ¿a ti no tenían despedido? Ya yo no sé cómo se maneja esta casa Apúrate, Rosana Sí, ya voy Vaya, ya te voy a poder esperar Porque yo voy a despedir contigo antes que te vayas A bien, pues Pero tengo unas cuantas que cantarte te voy a irme Sí Miren, abuela Puebe ahí la carabota Porque yo creo que ya están listas para echarle vea A ver, al niño ¿Cómo? A ver, a ver ¿Y tú crees que con estos consentimientos vas a hacer feliz a Lucero? Estás muy equivocado, Macuto Bueno, me estás regañando ahora, niña abuela Ahora que estoy pasado de espléndido Pasado de abusador es lo que es Que anoche dejaste esperando a esa pobre muchacha Con razón se puso tan brava Mire, niña abuela Ya Lucero ni siquiera se acuerda de eso Me vas a seguir regañando Pero claro, porque esa muchacha te adora Te adora y te soporta todas las cosas que haces Pero ve Anda, dímelo a mí ¿Dónde carrizo estabas metido? A ver Mire, se quiere explicar el ají dulce, ¿no? No me cambies el tema Y contéstame Y contéstame, a ver No, está bien, niña abuela Yo anoche estaba resolviendo el asunto de, 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 de Odali Y su mamá, pues, de Argelia Mentira Porque cuando conseguiste a Argelia Ya era casi de día No me estés mintiendo, Macuto Porque mira que soy capaz No, 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 ya estaba bueno, abuela No se opusque, pues Estaba en otra cosa Ya Resolviendo Algún problema De la esposa de tu hermano ¿No? ¿O me equivoco? Bueno, pues, sea como sea, niña abuela Esta vez yo quiero que usted me crea Porque es de verdad Roxana Ya no existe en mi vida Roxana se acabó Yo no voy a volver a poner mis ojos en ella Ni mis pensamientos, ni nada Se lo juro por lo más sagrado que yo tengo en mi vida Que es mi hijo Roxana se acabó para mí Está muerta ¿Y entonces le vas a dar un hijo a Macuto? Ay, señora Franca Macuto es una joya gitana, oíste Una joya ese muchacho No es que mi Daniel sea un mal muchacho Pero Yo estaba ciega Yo juraba que yo era tremenda madre Que yo era una buena mujer Pero qué va La vida me enseñó que lo que soy es una desgraciada Capaz de las cosas más feas y más dolorosas No diga eso, señora Franca Y entonces Macuto le hizo su punita Chica, qué bonita le quedó, ¿verdad? Con sus propias manos No supiera Y la Aña Rocío, chica Esa, esa Aña Rocío es una artista con las manos Yo tengo tanto miedo, señora Franca ¿Miedo? No, muchacha, mi amor ¿Miedo por qué? No te preocupes Todo va a cambiar, oíste Yo voy a cambiar con Macuto Y yo lo voy a querer mucho más Y voy a querer a ese hijo Que tú le vas a dar a mi nieto Porque ese es mi nieto, mi señor Y también le voy a hacer sus regalitos Le voy a regalar unos gorritos Unos monitos Unos pañalitos de tela Que son mejores Y los guantecitos para las manos Y bueno, mi amor Ese niño va a ser una bendición Para esta casa Para Macuto Para el futuro, pues Ay, señora Franca Yo no boté a ningún hijo Lo perdí, señora Franca Perdí a mi hijo Perdí al hijo de Macuto Y yo no sé cómo decirle la verdad Hay sabores Que provocativa Yo diría que malo está su vieja Pero tú sabes que Los que dan fama de playboy Son las maduritas Las hadas Viudas ¿Entiendes? Jefe, usted no querrá que yo Adivinaste, muchacho Adivinaste Pero la verdad es que yo no sé si pueda Pues tendrás que poder Porque nosotros necesitamos Esa viuda de nuestra parte Y tú eres el único Bueno, está bien Eso sí No me pida que me case con ella No, das Aquí lo único que se va a casar Por poco tiempo Sueño, ¿sabes? ¿Qué pasa? Hasta que acabe con ella ¿Querés que venga? Puedo jurarlo Aunque no estoy seguro Que lo hiciera Tú sabes que La curiosidad mató al gato Y Eva es la mujer Más curiosa del mundo Y también la gata Más callejera Bueno, ya es la hora Y tengo muchas cosas que hacer Empiece, abogadito Lo siento, señora Eva Pero tenemos que esperar Que esté presente Álvaro Castillo Dije que empiece la lectura Es ética profesional, señora Era deseo del difunto Armando Castillo Que estuviera presente Toda su familia Para el momento de esta lectura No pensarás hacerme Una mala jugada Maldito Landaeta Me acojo a las órdenes De su ex marido, señora Y tenemos que esperar ¡Esperar nada! Yo nunca he esperado a nadie Y mucho menos por ese infeliz Ah, engáseme por aquí ¿Qué se siente? Ahora mira Tengo esto, ¿eh? Tajadita para que mi macutico Se endulce Carotica Porque se ponga fuerte ¿Ah? Y este papelón con limón Para que se refresque Allá, ¿qué te parece? ¿Ah? Ay, ¿qué pasa, gitana? ¿Por qué te pones así? Si tú me haces El hombre más feliz del mundo Ah, tú y mi hijo El bebé Dios mío, mi bebé ¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa? Hola, por Dios, gitana ¿Qué es lo que pasa? ¿Le pasa algo al bebé? ¿Ah? No, no, no me ve así No me miré así ¿Qué pasa? Lo deseas tanto Un bebé tan importante para ti Claro que sí Claro Y todo lo que pueda hacer por él Me parece poco Porque ¿Por qué? Porque Este niño Porque macutico Llegó a mi vida Para Para darle sentido ¿Macuto? Y yo me siento orgulloso de él El bebé es lo único que importa El bebé lo es todo Y yo, Macuto ¿Dónde estoy yo en tu vida? Yo te quiero Yo te cuido Porque soy la mamá de tu hijo Porque le doy Porque le doy vida Y si él no estuviera Si él no estuviera dentro de mí Me amaría igual Señora Eva, por favor No, 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 no Es que yo quiero terminar de una buena vez por todas Con esto Estoy harta de tener que vermelas Con las tonterías de Armando Mamá Sí, Ámbar, sí Porque esta ansiedad Esta situación ridícula De reunirnos aquí Para leer este maldito papel La creó él Tu padre Esto es algo natural, señora Eva Tú te callas Ay, yo soy mi hija Es muy alterada Te callas también, mamá Que aquí me llevan la cuenta Cada vez que nombro el rosario Lo que pasa es que el abogado Solamente quiere Que esperemos un poco a Álvaro Y te parece poco, mi hijita Claro, como el bastardo Partenes a tu mismo bando Al de los mantenidos En esta casa Pero esta poción Que hijita No entendí Qué vergüenza Es que tú me conoces bien, Guillermo Bastaba con verle la cara Ese bastardo Y que Armando tenía eso Le creía cualquier cosa A todo el mundo Y quién sabe Hijo de quién Era ese bastardo, chico Es que mira verle la cara Me revuelve la vida Está bien Está bien, señora Eva Deme el documento Lo leemos ya Como usted quiere Eso es exactamente Como yo quiero Como yo diga Porque la viuda aquí soy yo La heredera soy yo Y la que manda Y la que paga Y está bien Será obedecida Deme para leer El asunto es leerlo En voz alta ¿Verdad, Landeta? Sí Para que haya testigos De la lectura Y qué mejor en testigos Que la propia familia, pues Bueno, Lebolello Como yo no tengo Un pelo de tonta Yo no quiero que tú lo leas Además debe leer Muy mal, chico Que lo haga Roxana Toma, Roxana Léelo A ver si justificas El pan que te comes En esta casa Eh, Giselita El testamento Que dejó don Armando Lo debe estar leyendo ahorita ¿Oy? Se lo juro Que le dejó todito A la señora Eva Bueno, ella ¿Quién se iba a dejar? Bueno, es su mujer Mírate a la señora Eva Con la cinta Capaz que la vende Y nos echa toditos Aquí, pues Yo no creo, Giselita Porque esa hacienda Para mi patrón Que pa' descanse Es la sacada Y nada más Por el purito recuerdo Se van a quedar con ella ¿Usted va a ver? Yo no conozco a la señora Eva Esa Esa es una demonia Mire, mija Deje la falta de respeto Porque esa señora Es la patrón, ¿oyó? Usted me va a perdonar Pero yo a la señora Eva La conozco más que usted Esa señora Es capaz de sacar Hasta la misma Roxanita De la casa Esa muchacha Es bien querida En esa casa, muchacha Siga creyendo Esa señora Es capaz de sacarla Como corcho limonada De su casa Es que yo me quiero Para la Guayra Pero que quería salir Intrometida Y meterse en los problemas Que no la llaman, ¿oyó? Yo lo que quiero, tata Es ver que Roxana Con la cárcel de mi mamá Este es un fruto Que lo vas a enseñar Quédate Se la quería Más que su propia hija ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El calmante El calmante No, el calmante Que me dio Roxana En la colonia de tu hogar ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la carta que anda buscando a Ámbar. Se lo voy a dar. Estos son, el fin. El siguiente documento contiene las resoluciones del señor Armando Castillo. Cuando envida decidiera el destino de sus bienes en el momento de su muerte. Ay, mi hijita, resume. Vamos a lo que nos interesa. O también no vas a leer el número de registro. Rosana, voy a leer hasta que te separe. Maraya, si se lo sabe de memoria. Ay, Eva, Eva, déjate en un día completo, así se vive más largamente la emoción. A mí no me interesa la emoción. Haz lo que te dice el abogado. Divido toda mi fortuna en dos partes iguales. Una para mi hija, ambas. Rosy, ¿viste? Si me quería. Quillo, si me quería. Ay, niña, cállate. Y la otra parte para mi esposa, Eva. A la cual hago responsable de los manejos que se puedan hacer con la fortuna adjudicada a mi hija, ambas. Eva se convertirá en la montadora absoluta de todos mis bienes, hasta que ella misma considere que nuestra hija, ambas, pueda hacerse cargo de su parte. ¿Estás oyendo, ambas? ¿Oíste, Guillermo? ¿Y a mí no me nombra? ¿A mí? No dice nada, no me dejó unos terrenitos, unos acres, nada. Por todos los años que tuve que calármelo como yerno. No, no, no dice más nada. No le deja nada, ni... Alvaro, ni... ¿Y a usted? ¿Y a mí a más nadie? Vaya con el abogadito. Usted es demasiado desconfiada, Eva. Seguro mató confianza. Hasta que por fin triunfó la sensatez en esta casa. Lo único que lamento es no haberle visto la cara que ponía el bastardo. Me da una lástima. Es que ni un duro para comprar su pasada en España. Ni un duro. Estana, yo no te entiendo. Es que tú hablas como si ese niñito no estuviera ahí adentro. Maputo. Es más, me da miedo pensar que de repente tú no lo quieras o no lo desees. Eso no, Maputo. No te imaginas cuánto desea tener un hijo tuyo. Bueno, ¿y entonces cuál es el rollo? ¿Todo está bien? No, Maputo. No estamos bien. Yo no estoy bien. Yo vivo con miedo. Miedo a que en cualquier momento tú te vayas, tú me vayas. Por favor, mi gitana. ¿Qué te sobra en la cabeza, mi amor? Yo no pienso dejarte. Mucho menos ahora que... Que el bebé está. Siempre el bebé. Eso es lo único que tiene a mí, Maputo. Lo demás es práctico. Yo... Es la verdad de anoche. De tantos días que me deja sola, sin implicaciones. Pero yo... Mira, Maputo. Lo siento. Lo siento que tú te expuestas para estar conmigo. No, no, no. Eso no es así, Dan. Eso tampoco es así. Es que cuando estamos juntos, tú... Tú estás ausente. Tú. Tú no te entregas. Es como que si estuvieses en otra parte. Y todo lo que haces. Que si la cuna. Que si... Que si la casa. Que si los regalos. La sorpresa. Pero yo le voy a decir que no te gustaron. ¿Me vas a decir eso? Me gustaría más si lo hicieras verdaderamente por mí. Y no para apartar de tu mente a Roxana. Ella no tiene nada que ver en esto. Tú sigues enamorado de ella. ¿Estás conmigo para olvidarla? Eso me duele, Maputo. Eso me hace daño. Porque yo soy más que tu bebé. Porque yo quiero que me quieras a mí, por mí. Rosano. Yo te quiero. La quieres a ella. A Roxana. Para quedarme contigo, Maputo. Yo necesito que primero la olvide. Ese día. El día que ella no signifique nada en tu vida. Búscame. Porque yo voy a seguir queriéndote como siempre. No sé. Olvídala, Maputo. Olvídala primero. ¿Qué fue, comadre? ¿Usted como que me quiere matar? ¿Me quiere envenenar con eso? ¿Qué es? Esas gracias a la orden no hay de qué. Tómese eso para que se calme. Eso verde. Tómese eso para que se calme. pasó en esa hacienda. Ni a usted, ni al mismísimo papadio, pues, ni a Chuito. Yo le digo la verdad. Bueno, pero sáqueme de una duda, comadre, por favor. ¿Usted tuvo algo que ver con la muerte de don Castillo? Macuto es inocente. Él no mató a don Armando. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, pero usted no sería capaz, ¿verdad? Ay, ya, comadre, ya. Ya, ya está bueno. Yo vine para acá para decirle que yo estaba bien, para que usted se tranquilizara, pues. Para que usted sepa que yo voy a dar la cara y que no voy a permitir que sobre Macuto caiga ninguna excusación. Yo lo voy a dejar libre de sospechas. Pero ya está bueno. No me pida más, comadre. No me pida más, por favor. Bueno, no le salí, salí, salí. No le hablo más nada. No, hombre, comadre, no hay trabajo ni nada. Si mi futuro ya se acabó. Yo no tengo alegría. Yo no tengo nada. Hombre, pero tiene sus hijos, ¿ah? ¿Tiene sus hijos? Dice bien. Dice bien, Argelia. Tengo a mis hijos. Tanto que yo desprecié a ese muchacho. Tanto que yo despreciaba a Macuto, Dios mío. Y fíjate, ahí está el muchacho. Cree en mí, me quiere, me respeta. Yo como Daniel, mi verdadero hijo. No, hombre, por Daniel, no se preocupe, comadre. Él anda muy bien en esa casota. Ya sabes que la grilla está trabajando allá, ya me contó. ¿Cómo es? Bueno, él se metió a trabajar porque está enamorado de ella. Pero mucho cuidado como me le enreda la vida al muchacho. No, no, no. Ni se anguste, ni se anguste. Ya Daniel la echó para afuera. Porque ahora ni se quiere acordar de que era pobre. Ni falta que le hace acordarse. Ay, como usted siempre haciendo sacrificio por ese muchacho y el pobre Macuto. Macuto me preocupa, comadre. Macuto tiene la vida asalada. Ese pobre muchacho, la vida asalada. Francamente, no le sale bien. Fíjate tú, tan ilusionado que está Macuto con ese hijo que le va a dar a la gitana. Y ahora resulta que viene la mujercita esa y me cuenta que ella el hijo lo perdió. No, imagínense. Ni ella ni yo sabemos cómo hacer, pues, para decirle la verdad a Macuto. Bueno, señores, chola, chola, que nos nace el hijo de Macuto y nosotros aquí sin terminarle la casa. ¿Qué pasó? Estamos quedados. Vamos a darle, señores. Eh, pacatira. ¿Qué más? ¿Aquí? Mira, y eso tú por aquí. ¿Qué pasó? ¿Te mandó el indio? No, vale. Aquí tienes que ocho cuartos. Lo que pasa es que... Bueno, estoy toda enrollada, ¿ves? Y no sé qué hacer. Ay, no, chama. No me vengas con tus líos ahora, Odali. Mira, mira que yo estoy muy ocupado, ¿ok? ¿No tengo dónde ir, Miguel? Mi mamá se enteró lo mío con el burro y... Y bueno, está por ahí que me quiere medio matar. ¿Y quién fue el boquejarro? Nadie. Yo misma fui y se lo dije. Pero es que no me queda otro camino, pues. ¿Sabes qué? El burro me obligó, ¿ves? Me... Me obligó. Bueno, abusó de mí. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Quién te manda, Odali? ¿Quién te manda, chama? El burro es tremendo, malandro. Tú sabes muy bien cómo es él, ¿vale? Ay, Miguel, ayúdame, ¿vale? Chico, yo no sé qué hacer. Yo no puedo ir a mi casa, ¿ves? Bueno, y al burro no quiero volver más, ¿vale? ¿No? Y bueno, y eso sí, no sé si lo voy a perdonar, ¿ves? Conmigo no cuentes, Catira. ¿Qué va? Ay, papá. Mira quién viene allá. ¡Uy! Tú como que todavía no aprendes quién es el burro, hasta que digas. Pisa, que te apures que la señora Eva quiere brindar. Gracias a Dios como que se la arregló el día, mi hijita. Sí. Sí. Dios mío, don Armando. Roxana, perdóname. Perdóname por no haber sido justo contigo. Yo no esperaba que me dejara nada, pero... Mi padre te miraría de frente a la cara. Mi padre te defendería. Yo solo tengo vergüenza para ti. Pero yo sé qué voy a hacer. A menos contigo puedo hacerlo. La carta que me escribió y ahora este testamento. Quiero que te comuniques con la naveta. ¿Y qué es lo que esta recogida tiene que hablar con tu abogado, Armando? ¿Qué pasó con usted, don Armando? Que pareciera que hubiese sido otra persona. Pero yo no tengo toda la cara para estar esperándote. ¿Me dejaste esperando? ¿Qué es lo que me ibas a decir? ¿Qué es lo que tú estás sospecha de mí? Satisfechísima. Me contenta. Así que me voy. Estaré esperando su llamada. Espera, espera y no desesperes, la naveta. Que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Tirza. Sí, señora. Acompaña al abogado hasta la puerta. Hasta luego. Hasta luego. Estarás bañada en rosa. A mí no me vengas a dudar, ¿oíste? Ni te hagas la buenita conmigo. Pero estás de una mala pulga. Bueno, Guillermo. Ahora solo falta ponernos de acuerdo con lo de la boda. Cuando usted diga, señora Eva. Un excelente yerno, Guillermito. Espero que dejarán pasar por lo menos unos días de duelo, ¿no? Lo digo por las murmuraciones y el chisme de la gente. Ay, a mí eso francamente no me importa. Bueno, ya yo sé que a ti no te importa nada, Eva, pero lo digo por Ámbar. Que seguramente la gente va a empezar a pensar que está embarazada. Ay, no, abuela. Bueno, entonces eso que lo decida Ámbar. Ahora me disculpan. Es que tengo un compromiso pendiente. Hice negocio con el mismo hombre que Eva consiguió el dinero para recuperar sus acciones. Mamá, ¿qué fue lo que hiciste? Lo mismo que ustedes hicieron. Conseguir un préstamo para pagarle a Eva y así recuperar las acciones de la familia. Mamá, pero se supone que de eso me iba a encargar yo. ¿Tú? Ay, no me agarra yo, Gustavo. Si por tu culpa estamos como estamos. Gordeandito la miseria. Pero quien es el poseedor de las acciones soy yo, mamá. Tú lo que eres es un pelele. Un vendido. Un perdedor. Pero eso se acabó, Gustavo. Porque desde hoy yo me voy a encargar de los negocios de los culparantes. Mira, mamá, eso no es tan sencillo, ¿sí? Porque entre Eva y yo... No me la menciones. Porque por culpa de esa dicha. Esa inmoral. Ninguna inmoral, mamá. Eva es una mujer íntegra, mamá. Pa, una zorra es lo que es. Porque para nadie es un secreto que... ¿Qué? Nuestra relación. Eso es lo que te temearon. ¿Está vos? Sí, mamá, somos amantes. Somos amantes. Eva y yo somos amantes desde hace muchísimo tiempo. Adiós, gracias, ya. Ay, Dios, enterrado. Bien muertico. Porque mamá llegó mi momento. Porque no voy a descansar hasta que iba a ser a mi esposa. ¿Se viste o no? Piénsalo, ámbar, piénsalo. Date unos meses. Así puedes preparar muy bien tu fiesta de bodas. Abuela, mi papá se acordó de mí y me quería. Pero niña, estamos hablando de tu boda. Si nos permite, doña Erika. Yo creo que eso podemos discutirlo, ámbar y yo. ¿Está bien? Discuítanos. Gracias. Permiso. Ámbar, aquí está lo que me pediste. Don Daniel no ha hablado con Daniel. Bueno, yo me voy. Pero ¿por qué decirle nada? No, yo tengo que decirte. ¿Ves? ¿Ves? Es que tú sabes que si Daniel sabe la verdad, él va a sufrir. Y a ti no te importa. Me importa demasiado, grilla. Es que tú no te das cuenta que Daniel piensa que yo cambio de actitud. Y no puede ser, eso no es verdad. No me hablas. Decides que yo me quede aquí y me lo sacaba. ¿Cómo? Tú no querés estar con él. Y yo sí. Y me importa. Pero no me importa que él crea que soy tú. Y grilla, por favor. Te estoy arriesgando más, Vale. Tú no lo quieres. Grilla, lo que tú me estás diciendo es una locura, por favor. Una locura es lo que tú quieras, pero es amor. Lo amo. Yo no. Lo que tú me estás proponiendo, mira, es tan absurdo, tan descabellado. Yo lo siento. Lo siento, pero yo no voy a permitir que usted quede en esta casa. Y yo les voy a decir toda la verdad a mí. Lo siento, concierto, a la desgracia de Daniel. Ahora cuando tú vas a ver lo que es bueno, ¿eh? No ahora que el muchachito es puro mingoneo y chiquichiqui, chiquichiqui, chiquichiqui. No, cuando sea grande, cuando sea grande muchacho, cuando tú vas a ver lo que es bueno. No, Antonio, pero si yo voy a empezar a tener una comunicación directa con mi chamo desde ya. Tú sabes que yo le hablo a la barriguita y a la gitanita y todo. Así como lo explican en televisión. ¿Y vos sabías que tenías estas cualidades de carpintero? Bueno, en esta vida hay que aprender de todo, Antonio, y yo lo aprendí en la cárcel. ¿En la cárcel? ¡Está peronco! Mira. A ti a veces no te da así como miedo, chico, que esa mujer, esa gitana, te vaya a dejar guindando con el muchacho ese. Así como me dejó a mí la gringa con todo y patarepa. ¿No te da miedo? Bueno, yo no te voy a decir que no tengo miedo. Claro que tengo miedo. Me parece que... Mira, a Militana está todo enrollada ahí. Y yo sé que no la voy a convencer con palabras. Yo la voy a terminar de construir su casa y me voy a convertir en el marido ideal. Marieta, perfecto. ¡Sí, hombre! ¿No crees que no estás mujeriego y bragueta, cabiente? Pero yo no me puedo dar el nudo al perder a Militana. Mucho menos a mí. Yo tengo que portarme bien. Mira, chico. Hablando de hombre a hombre, de hombre a hombre, es mejor dicho, de padre a padre. De padre a padre. ¿Qué eras tú? ¿Qué erías tú, señor? Cuando el muchacho está grande, no. Ya, me dice, mi papá, que yo... Bueno, yo ya estoy en edad, porque tú sabes que yo soy una mujer, porque yo necesito una mujer. Y que yo quiero... Bueno, yo quiero, tú sabes, que tú sabes, que tú me quieres. Sí, sí, yo lo entiendo, doctor. Yo lo entiendo. Mira. Patarepa. Es un muchacho sano. Que tú tienes sometido a un pelado. Pero él ya no es muchacho. Patarepa ya es un hombre. Y tú sabes, cómo son las mañanas, cuando uno amanece con las ganas. ¡Dale! Con las ganas y con el arre más temprano. ¿Cómo no? Sí, no me doy. Sí, Antonio, mira. Yo lo que creo, es que tú tienes que agarrar a ese muchacho y llevártelo. Bueno, será un sitio de eso, de presentarle a una mujer y enseñarle cómo es todo. Porque, bueno, no hay que correr el riesgo de que te pongas a hacer cosas raras de la hija. ¿Me entiendes, no? Sí. ¿Cómo no? Sí. Ni que yo fuera a uno de ellos. Claro que entiendo. Espero que haya quedado claro eso entonces. Ahora déjame terminar, que tengo que ir a la construcción de mi casita, que es para la gitarra y para mi chavo. Para mi mamacutito. ¿Cómo no? Termina, termina. ¿Qué? Tú sigues enamorado de ella. Estás conmigo para olvidarla. Eso me duele, mamacutito. Sí. Eso trato, mi reina. Eso trato, pero... Pero no puedo. No puedo olvidarla, no puedo. Y aquí no puedo olvidarla, muchacho. Ya le di el día libre a los obreros, ¿eh? Mira, burro. Si Macuto se entera, pana, que le paraste la construcción, te vas a meter en tremenda bronca. Mira, chico, dame acá. Aquí es lo único que está metido en tremenda bronca. Es más, con un problema gravísimo. Eres tú. Que de esa vida vas a pasar a muerto. Mira, burro, no vuelvas a hacer más a yo, Miguel, ¿ok? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, pana, ya, pana. Ya, ya, ya. Oh, David, ya, ya. Mira, la cosa así, chava. No me, no me enrolle más la bronca, ¿ok? No, 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 tranquilo, para, tranquilo. Mira, si ya que mi padre me explicó, bueno, de que tú no tienes nada con mi catira. Por eso es que estás vivo. ¿Y entonces qué es lo que quieres, pana? ¿Qué es lo que buscas? Bueno, chico, no sé. Tú sabes, echarle más, más leña al fuego de mi bronca para el Macuto. Sí, sí. Bueno, el niño viene para acá. Si tú quieres, espéralo y arreglas tu bronca con él. Pero una cosa sí te digo, burro. No se te ocurra meterte con la construcción, ¿ok? Mira, ni la toques, ¿vale? Porque eso para su vital y su chamo, ¿ok? La casa de la gitana. Ay, pero qué bonita. No te metas con la casa, burro. No te metas, para. Mira, ya tú me tienes cansado, mire, ¿estamos? Ok, yo no voy a decir que le ando más tu fastidio. Curdo, no dejes que le vuelva a pegar, Curdo. Como la hija que Ámbar no es. Tú sabes lo decepcionado que estoy de ella. No pienso perdonar a Ámbar hasta que no te case con Guillermo Zulvarán. Y ni aún así estoy segura de perdonarla. ¿Esas lágrimas? Mi papá no me perdonó. Él se murió sin... sin creer en mí. Es que él no me escuchó. Es que a mí nadie me preguntó sobre mí, sobre lo que yo sentía. ¿Y ahora qué sientes? Mire, yo... Yo no soy mala. Por Dios, no. Yo no puedo hacer lo que mi papá creía. Necesito que me comprendan. Y que... Que si yo fallé, si me equivoqué... Si lo que hice fue tan horrible, entonces... Entonces que me perdone. No llame, mola. Mola. Si yo hice lo que hice contigo... Créeme, mira... Fue sin mala intención. Yo sufrí. Yo estoy sufriendo esta confusión. Yo... Yo nunca quise hacerte daño a ti ni a nadie. De verdad. Si ya pasó, olvídalo. No puedo. Mira, todo el mundo me trata como una loca. Como si yo fuera una mujercita fácil. Y no, no es así. Lo que pasa... Es que yo quería estar segura de mí y de lo que yo sentía... Antes de tomar esa decisión de casarme. Guille, yo... Yo no sabía... Yo no sabía lo que era el amor. Y ahora no sabes. Yo... Yo creo que te amo, Guille. Tú eres el hombre que yo necesito. El hombre que... Que me comprende. Guille, yo... Yo necesito de ti. ¿Y me tienes? Ayúdame a salir de esto, Guille. Vamos a casarnos. Por civil. Aunque sea por civil, pero pronto, ya. Yo necesito demostrarle a la gente que yo no soy lo que ellos piensan de mí. Daniel, no sigas tomando más pastillas. Te vas a enfermar de los estómicos. Nunca había tenido un dolor de cabeza como este, Roxana. ¿Y si vas al médico? No. No, no, no. No quiero tener nada que ver con médico. Me pasa el azúcar, por favor. Señor. Me mandé otra cosa, Roxana. Ambar me dijo que te pidiera la carta que te escribió don Armando. Ella quiere leerla. No, lo siento, pero... A Ambar menos que nadie debe leerla. ¿Y eso por qué? Bueno, es que dice cosas que ella puede malinterpretar y... No, no, a lo mejor yo se la muestra algún día, pero ahora no. Todo está muy reciente. Roxana, yo encontré esa carta en tu habitación y se la entregué. ¿Qué? Daniel, ¿por qué tú hiciste eso? Fue un error. Tú no le diste, Daniel, por Dios. Tú y yo nunca hablábamos. Así es, mamá. Eso es por culpa mía, ¿oño? Tú la calles, peleas, retén. Ay, muchachos, yo tengo tanta vergüenza contigo, chico. ¿Y eso por qué? ¿Y de cuándo acá, mamá? Bueno, me gusta. Tú sabes, chico, todo lo que ha pasado. Yo... Yo me he portado tan mal contigo siempre. Y ahora con esa acusación que tengo, pues, de ladrona, de mujer perdida, de fácil, de... De bolera, pues... Bueno, sí. Y yo voy a averiguar quién levantó a esa calumnia. Porque se la va a tener que ver conmigo, ¿yo? Es más, si Daniel sigue insistiendo... No, 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 Daniel, no te metas, macuto. Eso sería lo último que me faltaba ahora. Que te vayas a pelear con Daniel por mi culpa, francamente, macuto. Yo tengo hasta... Hasta vergüenza de mirar que a la cara, chico. Mamá. Aquí el único que tiene que sentir vergüenza soy yo. Por... Por callejero, por... Por grosero. Por maligo. Tú. Usted, usted, mamá, es una madre ideal. Una madre ejemplar. ¿Me entiendes? Mira, mamá, escucha. Aquí tienes que hacer un esfuerzo, ¿viste? Por... Por cambiar de vida, mi amor. Sí, sí, en eso ando, mamá. En eso ando. Yo le prometí que iba a cambiar y... Y bueno, yo tengo que aceptar que... Que no he cambiado como he debido, pero en eso estoy. Y ahorita le estoy construyendo la casita mexicana. Bueno, y entonces yo no voy a ser más molesta en esta casa. ¿Qué fue, Macuto? Tú no eres molesta aquí, chico. ¿Quién te está botando a ti en esta casa? ¿En tu casa? Pero, Macuto, es... Esa mujer... Me quiere, mamá. Esa mujer, esa gitana, me quiere. No se preocupe, si a usted no le gusta, entonces yo no traigo más esta casa. No, chico, no, no es eso. Pero bueno, Macuto, es eso. Lo que pasa es que... Esas mujeres no son mujeres de un solo hombre, ¿verdad? Ay, mamá, pero claro que sí, vale. Ay, yo no sé, Macuto, es que... Las artistas, tú sabes, esas mujeres están acostumbradas a... A exhibirle a los hombres, que los hombres las cortején, a los trasnochos y las fiestas y... Yo no sé, a mí me parece que esas mujeres no son mujeres para su hogar, pues, y para tener hijos y familia. Pero, mamá, resulta que esa mujer, esa artista, va a ser la madre de mi hijo. Y, bueno, ¿tú estás seguro de que lo va a tener? Ah, no, ya. ¿Tú sabes lo que pasa, Macuto? Que es que a las artistas no les gusta perder la figura. De verdad. Y mira, un muchacho echa a perder el cuerpo, solo echa a perder. Por favor. Por favor. Macuto. Macuto, mi amor, mira. Escuchando lo que te voy a decir, que es por tu miedo. Tú tienes que olvidarte, mi amor, de esa mujer y de ese hijo. Oh, blanca, por el amor de Dios, ¿cómo se te ocurre decirle semejante cosa, Macuto?